... Partieron. Por fuera, término feliz en el primer lugar. Lo sigue T.D. Tapit, acortando distancia. También Garuafina, el primero Garuafina, el segundo T.D. Tapit. El tercero para término feliz en el cuarto, Damasquito. A la ventaja por el lado interior, en el quinto el mío soño. El sexto, Memadoña, séptimo Reiniero, en el último, Exclusive Rider. Comienzan a girar la curva. Garuafina en la delantera, tres cuerpos sobre T.D. Tapit. El tercero, término feliz en el cuarto, Damasquito. El quinto lugar, el mío soño. El sexto, Memadoña, pescueso. Están entrando a tierra derecha. En el último, Exclusive Rider, penúltimo Reiniero. Garuafina en el primer lugar. Lo sigue T.D. Tapit, tercero término feliz por fuera. En el cuarto, Damasquito. Por fuera, el mío soño en el quinto lugar. En el sexto se ubica Exclusive Rider, último 200. Garuafina en la delantera, a corta distancia. T.D. Tapit, Damasquito junto a Reiniero. Lo hacen por el lado interior. Por fuera, el mío soño viene atropellando por el centro. Exclusive Rider con Memadoña. Garuafina mantiene la delantera fácil y gana Garuafina. El segundo, T.D. Tapit. El tercero lo define en Damasquito con Reiniero. Después llegaron Exclusive Rider, Memadoña. El mío soño terminó feliz.